El ascenso es mérito propio de cada uno de los policías que ascienden, los 2051 funcionarios policiales que ascienden, pero también nosotros hemos puesto la vara y los requisitos del ascenso mucho más altos, con muchísima más exigencia, en conjunto con el jefe de policía, toda la estructura de la jefatura y el Instituto Superior de Seguridad Pública, hoy Instituto Universitario, para que estos ascensos sean cada vez más difíciles, más exigentes y generen más esfuerzo por parte del personal. Así que un mérito y una felicitación para todos ellos. Y por supuesto, también el esfuerzo que realizan todos los días y que han venido llevando adelante en toda esta pandemia, la policía de la provincia de Jujuy, cada uno de ellos, y el servicio penitenciario, por supuesto, también. Se anunció que va a venir más equipamientos, el gobernador dijo que van a comprar motos, móviles. ¿Cómo está el tema de las cámaras? Porque ya vemos que hay muchas instaladas. Bueno, primero, el gobernador ya lo dijo, estamos comprando más de 40 motos, que ya están compradas, perdón, ya se hizo la licitación, están compradas. Se están comprando 8 móviles nuevos que están entregados, también están ya siendo en poco tiempo entregados. Ya están comprados estos móviles. Se va a seguir equipando, hay un compromiso del gobernador de seguir equipando los recursos físicos para la policía de la provincia. Y de las 600 cámaras, tenemos ya más de 450 instaladas, que para aclararle a la gente, todavía no funcionan, porque la gente cree que está funcionando. Va la instalación primero. Tenemos más de 150 kilómetros de fibra tendida, que es la que alimenta las cámaras, y creemos que vamos a llegar en tiempo y forma para la inauguración del servicio de Cucuy Interconectado.